Pasa de 0 a 100 kilómetros por hora en 3 segundos y medio y pesa menos de 200 kilos. El FS UPV Team, la escudería de la Universitat Politècnica de València, ha presentado su nuevo monoplaza, el FS UPV 05. El próximo mes de agosto competirá en los circuitos de Hockenheim Ring en Alemania y en Montmeló. Nuestro objetivo este año es estar en top 5 de ambas competiciones, top 3, si se pudiera, por supuesto, y para ello estamos preparando todas las pruebas estáticas. Tenemos el coche bastante preparado, diría yo. La verdad es que hemos mejorado mucho, hemos llegado a rebajar un segundo y medio por vuelta. El coche este año pesa menos de 200 kilos, lo cual son más papeletas al final para conseguir un buen puesto en esta competición. El nuevo prototipo cuenta con un nuevo sistema de suspensión. Se abandona el concepto de llanta 13 y se sustituye por uno de llanta 10. Este salto supone un diámetro menor, con lo que el coche consigue alcanzar temperaturas óptimas mucho más rápido, una mejor respuesta en pista y una reducción en el peso total del vehículo. Es un coche sobre todo muy competitivo. Ya año tras año el equipo ha ido creciendo bastante, pero digamos que ya estamos llegando a los niveles de los mejores equipos de Europa y de todo el mundo. Es un coche muy compacto, está todo muy compactado y aparte la reducción de peso es bastante importante. FS UPV Team compite en Fórmula Student desde 2014. El proyecto integrado dentro del programa Generación Espontánea de la UPV consiste en el diseño y la fabricación de un monoplaza, íntegramente realizado por alumnos y capaz de batirse a otros vehículos en un circuito de carreras. Dedicamos muchas, muchas horas al día. Prácticamente todo el tiempo que nos estamos dedicando a nuestra vida personal o a las clases, se lo dedicamos al proyecto. Aquí tenemos nuestros amigos, nuestra pasión, nuestro hobby. Es todo un poco lo mismo. Y la verdad es que es algo que a pesar de ser tan costoso, se paga muy bien, aprendes muchísimo, vives experiencias totalmente únicas, te enfrentas a retos que igual si no estuvieras en un proyecto como este, jamás te hubieras enfrentado y por supuesto jamás hubieras superado. El pasado mes de mayo la escudería de la UPV se convirtió en la primera española en competir fuera de Europa y no solo alcanzó el tercer puesto global en la competición de Michigan, sino que además se alzó con el Powertrain Development Award, un premio al mejor desarrollo del motor.